¿Qué significa FCB? FCB, hace referencia a uno de los clubes deportivos más grandes en todo el mundo, en específico al Fútbol Club Barcelona. Esta organización pertenece a la Liga Profesional de Fútbol Española, posee varios títulos a nivel local así como logros mayores a nivel europeo. Actualmente se ubica en la ciudad de Cataluña. Sus funciones no solo se basan en el fútbol, es más, se le considera una institución polideportiva puesto que abarca diversas disciplinas del deporte. Su fundación trata del 29 de noviembre de 1899, su principal rival deportivo es el Real Madrid, perteneciente a la capital española.